En la medida en que el título respete el soporte de los 18,30 euros, no hay nada de lo que preocuparse dentro de la actual estructura de precios en Endesa. Es cierto que seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes y esto es la definición más sencilla de lo que es una tendencia bajista, pero me cuesta creer que si hemos llegado hasta aquí y el precio ha vuelto a rebotar con fuerza desde el soporte de los 18,30 euros, sea para perforarlos en los próximos días. Al contrario, tengo la sensación de que este doble apoyo, en el soporte de los 18,3 euros, termine convirtiéndose en un doble suelo y desde ese momento tenga más figura de vuelta. O dicho con otras palabras, por encima de los 19,88 euros tendré más figura de vuelta en Endesa con objetivo de subida en los máximos anuales, que también lo son históricos, en los 22,21 euros y los top-blows en cierres por debajo de los 18 euros.